Sí, 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 los días los tenés que tomar Igual Sí, sí, sí Sí, sí Dale Dale, dale, listo ¿Cómo? Y este, ¿qué dije ayer, boludo, cuando hablé con vos? El de la hermana Galita ¿Cuál? El chúcaro Ah, ya se fue Sí Escuchalo, escuchalo y dame tu opinión, a ver qué te parece A ver cómo anda el oído Dale, abrazo, chau, chau ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!